Estudia en la única maestría en negocios digitales de Colombia y forma parte activa de la digitalización de tu empresa. Hoy en día las organizaciones necesitan profesionales capaces de emprender, impulsar, dirigir y transformar proyectos, compañías y negocios digitales, además de combinar sus conocimientos en ciencias empresariales con las más modernas herramientas tecnológicas. Contamos con profesores expertos en tecnologías de la información y la comunicación y del mundo de los negocios con amplia trayectoria, encargos directivos y de consultoría. Ingresa a nuestra maestría y adquiere las competencias necesarias que te permitirán lanzar proyectos y negocios digitales de éxito en el entorno actual. Te esperamos en Core School of Management, la escuela de negocios de la UNAB.